Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, el nombre de GranTof que agradezco con GTA 4 Y bueno, si bien recordamos en el episodio anterior Qué sensible está hoy el mando, eh En el episodio anterior, si bien recordamos DaWayne Venga, acepto Voy a tocarse a DaWayne Y bueno, si bien recordamos en el episodio anterior No recuerdo qué hicimos Hicimos una misión con Patrick Que era ir y robarle unos medicamentos a unos chinos Eso me recuerdo Y también hicimos misiones para Francis Mancurry Que es un hermano de Patrick Bueno, si no se lo encuentro por los apellidos, pues bueno, es hermano de Patrick Y aparte Y acabamos su área, ¿no? Acabamos con los de misiones de Francis Sí Y aún estamos al pendiente de una misión de Ah, no, no es cierto, los de UL Las acabamos de ver en el episodio anterior, ¿no? Es negro, le gustan las hamburgueses Vamos a ver qué dicen Sí Sí, lo he matado No, el problema es Realize it's all the same shit All the same shit I'm pathetic Vale, vamos a ir a comer ya Sí, les cuento una historia de cuando estabas en la cárcel y tu depresión Vamos a ver qué da buenísimo siente feliz, coño, no Cállate De ahí, lo que dices me importa Joder, tío En plan, te quiero ir a un buen sitio No tienes por qué ponerte tan borde, ¿sabes? No hay otro sitio que podamos ir En plan Qué pena que no me pongan otro sitio Yo tenía este juego en físico Y tenía el mapa de Liberter City Era súper guapo el mapa, ¿eh? Una lástima que después lo tiré Así, sin más En plan, no sé por qué Me dio el venazo Pero lo tiré Creo que fue porque me había dicho mi hermana Que no lo sacara Y lo saqué Y no sabía cómo volverlo a acomodar Y me puse muy nervioso Así que lo tiraré Al terreno baldío que tengo al lado de mi casa Así es Soy bastante estúpido, pero bueno Pues bueno, da buen ¿Qué se siente estar otra vez en la calle? ¿Por qué íbamos a venir y comernos? ¡Hostia! Lo vi que era un poche de policía, sinceramente Hasta que le pasé por encima Nada, me preocupo Porque ya estamos aquí cerca De dejar a Tawain en su casita Y pues automáticamente Pierdo las estrellas Porque obviamente La policía te deja en paz Cuando dejas a un amigo Es como en plan Regla de oro, ¿no? O tal vez no Te has divertido Nice Y vamos a buscar un taxi Así en plan El primero que vea Por ejemplo, este de aquí Lo voy a atropellar Y ese taxi lo que va a hacer Es claro Va a crear las condiciones Para que yo pueda Subirme a ese taxi de allá Ey, ¿qué pasa, mi amigo? ¿Cómo estás? Dios, es un coche robado Oh, no Venga, vamos de aquí Sí, sí, sí Lo que tú digas Déjame en paz Déjame en paz Vive ¿Dónde iba a abrir mi correo electrónico? ¿Dónde iba a abrir mi correo electrónico? Oh, hey, Nico Oh, hey, Nico Get your fucking hands off my fucking sister, boy We're talking not having casual sex, Patrick I pray after the amount of practice you've had You'd know the difference One leaves you feeling sad and empty and alone And the other casual sex And I'm quite sure you and Mr. Nico here We'll have fun on your play date Kate 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 You boys play nice now For sure Kate Okay Oh, we're going to play real nice Let's see what you tell me now They're clean as a fucking whistle One previous owner Yeah Safe and driven Ready for action I have internet in my own house What's going on? We have an opportunity, my boy Yep Fortune favors the brain Gotta make hay while the sun shines So, you're down, boy? Or you're out? Down for what? Down for robbing a thief Robin Hood Existible Robin fucking Hood Who are you going to rob? The fucking mafia Ah, no, on for van la mafia Is the money good? What's the risk? Well, the risk is We all die a very slow and painful death And the money is good, very good indeed Vale Good guy We're going to have to kill you Well If you put the death way Me encanta seguir con ese traje, ¿sabes? En plan, de ese Traje de, de, de sovietico De la madre patria Nosotros somos, supuestamente somos yugoslavos Bueno, a ver, yugoslavos Sí, de la época así de Como de la época de yugoslavía ¿Te vas a bajar o no te vas a bajar? Te juro que es súper sensible esto, en plan, lo tocas tantito Y, y ya está Qué putos flojos, ¿eh? Sinceramente Es súper sensible ahorita mismo el control, no entiendo el por qué O sea, que a lo mejor estoy picando algo a los demás mandos O sea, al teclado, por decirlo que activa el disparo No lo sé Pero lo siento súper sensible Venga, en un taxi nunca van a sospechar, ¿eh? Uy Fat patch Gabinos Pecorinos Y toda esa mierda Vamos a ver si me encuentro eso otra vez Joder, claro que sí Un coñoso A tomar por culo Me puedo creer eso Estoy Pues la verdad Ah, amigo mío Es corrupto, entonces Que conocí Paki Paki Tiene que tener Permisión de migración Paki Francis No, Francis no Es Frankie No, Francis Frankie Venga, permiso Permiso Gracias Este coche Le queda un putazo Y ya está Ah, pues, ¿no? Ah, mira Mira, funcionó No sé ni cómo, ¿eh? En plan Funcionó por arte de magia ¿Qué cojones te pasa, tío? ¿Por qué bajas eso? ¿Por qué bajas eso? ¿Por qué bajas eso? No entiendo No entiendo Pues me persigue la policía Entra en la planta Y ya estoy con el dinero Vale Con la policía siguiéndome Vale, vete Vale, todo eso es gente mala Eso no, pero bueno Venga Venga, recargo Todos muertos Vale A la Escopetas Vale Municiones Y un policía aquí ya En plan Como que ese señor quiere morir Sinceramente Te lo digo Ah, ¿por aquí no es? ¿Por dónde es? ¿Tú? ¿Para aquí? Ah, pero aquí hay vida Venga Uno menos Venga Para adentro Vale Muy buena Venga Otro menos Ya está ¿Qué pasa, eh? Volveme a disparar, anda Volveme a disparar ¿Quieres? Volveme a disparar, pibe Vale, nenes Venga Vale ¿Me está disparando algo? Pues en efecto Nos está disparando algo Venga Otro menos Joder El humo de las putas balas, eh Venga Recargo Vale Uno menos Pero quieres dejar de salir Más gente Que fue un infinito ¿Cómo está la cosa? No, yo creo que son infinitos, eh Venga Venga Ah, son infinitos Vámonos de aquí Adiós Es que al final Nunca voy a acabar, eh Venga La pelea es por acá, ¿no? Venga Vámonos de aquí Vale ¿Dónde está la lancha, tú? ¿Pa' aquí? ¿Y la lancha? Venga Vámonos antes de que vengan Las patrullas Marineras No pasa nada Seguro Pero que le den Lo intentaría ¿Y ese tipo? ¿Qué haces ahí todavía? Y adentro me siguen disparando, eh Increíble ¿Te vas a subir mañana o hoy? Hostia Perdona, tío Pensaba que entenderías que Habría que subirse rápido Venga Estás arriba Y ¿Para dónde ahora? Vienen los policías ¿Quién es Jerry? Para estabilizar la embarcación Vale Muy bien, muy bien Vaya jefe Mira, mira, mira Fuuu Como algo así En plan Como caballito Vale Aquí estamos ya, ¿no? Para Dota No te preocupes No haré eso Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Venga, vamos a ver Si lo de los abogados Ya está Por el estilo Mi mismo creado Ocupo Un foco taxi ¿Qué? Ahí está mi taxi Permiso No te preocupes No te preocupes Es solo una roba Gracias Hey, ¿dónde estás, hermano? No te preocupes 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 Aquí estamos, hermano Fin de la línea Nos empieza a preocupar Vale, no sin antes Nos metemos aquí Compróba el correo Oye, ¿y la misión Es de los abogados? ¿Cómo me has llamado? No sabes que tuve un accidente Tendrías que bajarte al menos Alá No he esperado Un puto policía Enfrente Alá Adiós Y... Venga Aquí Le damos la vuelta No se va a dar No se lo va a esperar Sinceramente I'm sorry Forgive me Venga, lo he perdido, ¿no? Venga, que lo he perdido Eh... Ué Venga, acelera Uy, uy Ya la cagué Ya la cagué Uy, pues me he salvado, ¿eh? No Me encanta como matar a alguien Y este señor Le vale verga Me va a seguir Me va a seguir atendiendo Venga, sírveme algo Yo quiero un hot dog Permiso Uy, llamada desconocida Uy, llamada desconocida Mucho Gracias Gracias Ahí dejo el taxi Anda Lo voy a ocupar He llevado un traje Comate unos zapatos Levantes Pero ahorita con Paki Lamento mucho Haberte matado Vamos a buscar a otro de estos Un taxi ¿Pero por qué me buscan ahora, tú? Acabo de meter a alguien justamente detrás de ti Vale, escapemos Huyamos de frente Esa siempre es una buena opción Huir de frente Yo sé que no me vas a alcanzar Soy veloz, soy rápido Verga Y he escapado Este lo dije Me escapé No, no lo hagas No lo hagas Cometí suicidio Abogados Sábado a las 12 Antes de nada Tengo que ir para allá Francis Sí, sí, sí Lo que tú digas Venga, Perseus Por traje y corbata Vale Básicamente me tengo que ir ¿No? A ver si hemos feito un taxi o lo por el estilo O no Mira mi coche ahí en plan haciendo stop Hay un taxi ahí Ya no lo alcancé Ah, da igual Sí, estoy aquí luego Luego Vale Y Gracias por la parada Me encanta como matas gente En plan así chocando Y es como A la gente le vale verga Mientras tú no lo dispares Juega un arma Todo está bien Vale Y Pum Vamos a ver ¿Qué tienes aquí? Uy Vale Ya lo trae, tío Me dejas en paz ¿Qué es esto? Obsidiana Perseus Me gusta Me gusta Me gusta ¿Y aquí qué es? Bastante feo la verdad Y así me veo Flaquito, eh Yo creo que la ropa Es lo que te hace ver Gordo o flaco Uy, Roman Para nosotros ¿Qué te dije cuando te llegaste aquí? Pintos Modelo en cada arma ¿Y te pagaste por este lugar? No fue tan tiempo Que tus rentas Te fueron tiradas De la ropa rusia Eso fue una corte Ahora estoy llena, tío Más llena Que las mujeres Están bebiendo No puedo perder Roman Hemos hablado De tu gambling Cambiarás Cambiarás De cantinela Venga Vamos a ver ¿Qué es esto? Lo compro ¿Por qué te compro tantas cosas? Pues mira Tengo el dinero Negros Oxford Marrones Oxford Dios Negros 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 Esta me gusta, eh No, esa no Esta la roja ¿Qué es lo que me gusta? Uy Qué elegante Me gusta mucho porque Ese ya me lo había comprado Pero me lo vuelvo a comprar ¿Por qué? Porque puedo Venga, vamos a comprar esto El traje este Que me gusta mucho No, este no Hay uno que es negro Completamente Este Ya está Me he comprado como 50 trajes Vámonos de aquí Have a great way Have a great day Have a great day Have a great day Venga, buscamos un taxi Tu 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 Aquí un taxi Hoy es viernes Significa que puedo hacer una misión Hey man ¿Cómo estás? Soy Nico Bellic ¡Peki! Vamos con Peky Venga Aquí My good friend's Paki That's great Venga, te bajas O no te bajas Uy, creo que no se bajó Eh, no importa Mira, te mato Si, total, ya estoy aquí Ya, está llena la misión, tío Venga, vamos a faltar un banco ahora Si mal no recuerdo Creo que fue la siguiente misión, ¿no? Por cómo me está pidiendo que vayan trajes y todo eso No no, no me está Aquí está Nico Bellic Nico, estos son mis dos brothers Bueno, dos de mis brothers Los dos que sonan, Derek y Gerald. Hola. Derek ha vuelto a la fuga de la familia después de un buen año en el país. Envolvido en la lucha. Sorte como tú, me imagino. Y Jerry, Jerry es el hombre. Y recuerdas Michael, Saint Michael. Sí, sí. Es agradable conocerte. Nico es un viaje, hombre. Me conocí con ese coche de Puerto Rican. Así que quieres involucrarlo en la familia. ¿Qué sabes de él? Lo que sé es que él le gusta a la lucha y no es la ley. No ofendía, señor. Eso no es bien. Bueno, es bien para mí. Él es un buen hombre, Jerry. ¿Vas hablar con el hombre, halfwit? No te hablas de no hablar con las víctimas de la hija de la hija de la hija de la hija. No te hablas de mis padres así. No te hablas de mis padres así. No te hablas de la hija 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 de la hija. Y tú te hablas de la hija de mi hijo, Pacquiao. ¿Quién es tan estúpido? Él tenía el nombre de su nombre en el ar. Si hay un problema, yo voy. No hay problema. Yo tengo otras razones de hacer dinero. No hay problema. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married three times already and still won't admit he likes men. Ah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Pacquiao, take care of Derek. He's been away. And you? And you? Me saca una cabeza, tú. But don't fuck with my family. Or I will fuck with yours. Tanto no lo imagínate que en algún sitio. Pero no sé en dónde. Ocupas un vehículo. Uy, 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 uy. Negra, obviamente. Pem, 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 pem. Let's do this. Let's do this. Vale. Vamos para allá. Ve al banco. Vamos al banco. Me da como una comenta por un atraco, ¿eh? Sinceramente. Ese lo buscó, ¿eh? Ok. Por usarlo. Lo que estamos usando es controlable suficiente para ir a cualquier puerta de la puerta sin incinerar lo que está dentro. No se puede tener mucho residuo en las notas, así que deben ser washables. Oh, se van a ser washables, bien. No puedo esperar a ver qué tipo de cero resido que me va a dar cuando me lleno una línea de choc. ¿Qué joder? Putra esto. Es PE4, no sé, F4. Derek? No, 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 Patrick. No, 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 no. Un tan bobo. Joder, no se quitan, ¿eh? ¿La gente esta? ¡Wiii! ¡Muy f***ing hand! ¡Dame que no es suficiente! ¿Cómo que no es suficiente? ¿Cómo que no es suficiente? No, no, no Ya me he roto las pelotas ¿Cómo que no es suficiente? Venga, cerramos aquí a tope Vale, pues para el otro lado Vale, ya está Llegamos Permiso Vale, vale Y... Ah, casi me atropello Ok Joder Joder ¿No? C потому que no es suficiente ¿No? ¿Puedes ver el puro ¿No? 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 No, soy un miembro de club. Voy a llevar a estos retos a la ciudad. ¿Estás conmigo? Hey, ¿qué es tu nombre, hijo? Luis, pero esto no es una buena idea, hermano. ¿Sí? Dicen que detener ese pas en mi campeón de fútbol fue una buena idea porque rompí mi pierna en 13 lugares pero... he ganado un touchdown y gané el juego. El mundo fue construido de... No creo que fue una buena idea eso como quiera. ¡Vamos! 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 El PE4 ha sido moldado y se ha explotado en 60 segundos. Ahora, escuchen, gente. Somos tus amigos. Yo y mi hermano aquí. ¿Por qué le decís que somos hermanos, chico idiota? Eso va a hacer difícil para ellos encontrar, ¿no? Estoy tratando de ser honesto con estas personas. Los llevamos por mucho hoy. ¡Farga a estas personas! ¡Farga a tus caras! ¡La isla no es la única cosa que es verde! ¡Suscríbete al DC pour $ дев dollar en 2! ¡Compañe! Eso va a mirar a buscar, ¿no? ¡Farga a ti! P estaba me dar las en la estera de tu LOL y luego te diélame que hacer cuando dientes de sincronar a la bolivia en tu nariz cada martes de sal. ¡Mierda, no nos cuelga con nosotros! ¡Digo! ¡Michael! ¡Excelente Michael! ¡Llega el dinero! ¡Mierda el reino de los niños! la misión. Hola, me das acceso a mi. Aquí está. Venga, vámonos, 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 vámonos. PE4. PE4, man, this is a PE4. No me di cuenta en el tiempo del video. Adiós. Adiós, Mike. Has muerto. Uf, tendríamos que salir en plan pegando tiros. Nice. Me atropellan. Uf, casi. Los SWATs. Vale. No lo creo, eh. Venga, estamos listos. Venga. Vale, Patrick, ¿por dónde vamos? Vale, hay uno menos. Ahí. Joder, casi me muero. Fíjate que por aquí hay más gente. Ahora, tomar por culo. Ese es un puto colateral, en plan, fue por error. Venga, no me vengan por atrás. Dejadme en paz, por favor. No tengo mucha vida, de hecho. Ahora sí tengo vida. Venga, corre, corre, corre. Joder. Joder. Venga. Muere, muere. Joder. Mierda. A tomar por culo. Tu turno. Pero, Patrick, tienes más largo, por favor. Tenías uno ahí enfrente de ti. No has hecho nada. Ah, sí lo mató. Vale. Aquila ya sí hace algo. Me gusta. No explota. Qué triste, eh. Venga, corre, 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 corre. Venga, recargo. Que sigue ahora, men. ¡Freeze! Se ha acabado. Pium, 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 pium. Vale. No, tampoco. A la tomar por culo, tú. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, chaval? Nada, no se preocupen. No tiene como ustedes bajaron y no los vieron, sinceramente. O sea, los tenían enfrente de suyo, supuestamente. ¡Joder! Vale. ¡Au! A tomar por culo, tú. ¡Venga! ¡Venga! ¡Cala, ambulen! Venga, todos ustedes van a morir. Pero van a morir bien, eh. Nada de a medias. No, no, no. Ustedes mueren bien. A la tomar por culo. ¿Viste eso? Tremendo headshot. Venga, recarga. Joder, no tengo ya munición. Cinco estrellas, joder. Venga. El primer cárcel en este país. Venga, corre, corre, corre con la pistola esta. No hace falta ya que sea la munición de la otra. Venga, venga. Ah, pero ellos no vienen conmigo como está la cosa. ¿Qué pasa tú? En plan, no les estoy fingiendo nada. Venga. Ah, pa, 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 pam, pam. ¡Hala! No, no me lo creo, tú. Es repetir toda la misión, eh. Es repetir toda la misión. No me lo creo, tú. Es repetir toda la misión. ¡Buah, chaval! Pues venga, a repetirla. No me queda de otra. Sí, sí, se acabó hoy con esto, con el atraco al banco, eh. En plan, se acaba el video de hoy con el atraco al banco. Espero que me dejen cerca al menos. Y no podemos tomar un taxi, obviamente. Pues bueno, gente. Ya estamos jugando aquí el video de hoy. Debes por otra cosa, pero, joder, yo no me esperaba lo del puto tren de ese lado, tío. Dios, qué pereza. Nada, gente. Me despido por hoy. Nuevamente episodio de GTA IV. Que es verdad, el atraco al banco. Qué puto fail, eh. Todo por tu puta culpa, tío. Todo por tu puta culpa. Adiós, gente.